Bordolobo Verbascum tapsus Llamada antiguamente luminaria o candela regia porque untado con aceite se utilizaba el tallo como antorcha. Se ha usado para embarbascar los ríos, ya que es tóxico para los peces. Es una planta emoliente, antiinflamatoria, antitusígena y antiespasmódica, empleada en irritaciones de las mucosas respiratorias, paringitis, laringitis, traqueitis, bronquitis y asma. En uso externo, trata admirablemente los eczemas de los oídos previa maceración en aceite. Es útil en reumatismos por su acción antiinflamatoria.